Esto lo escuché en el chat y cuando lo vi y lo leí en este documento, dije wow, la autoridad les ha estado cobrando un cargo en la cual, el cual en algunas instancias sobrepasa los 100 dólares por cambio de contador. Primero que nada, el reglamento decía, bueno, la ley 114 de medición neta del 2007, decía antes y lo dice todavía, pero yo creo que no han cambiado, que el contador era por cuenta del cliente y la autoridad del principio y en reglamentación dijo el contador nos toca a nosotros cambiarlo, no hay costo para el cliente. Vamos a empezar por ahí, ok. Creo que en la ley 17, ahora no me acuerdo si alguien me lo confirma, ya es claro que es la autoridad el que cambia el contador y se acabó. Ahora que estén cobrando porque nosotros nos interconectamos, miren lo que dice aquí, dicha práctica es una reciente por parte de la autoridad y la justificación para ello es que la interconexión del sistema a la red eléctrica previo a que ellos procedan con el cambio del metro bidireccional, provoca que el contador ya instalado se dañe. Eso no es problema del cliente, ni de los otros instaladores, ni distribuidores, ni integradores. La ley 17 lo dice, es más, la ley dice, para que ustedes sepan, 25 kilos o menos, tú instalas, obviamente siguiendo los reglamentos de la regulación del reglamento 8915, y cumples con todos esos requisitos y el comunicado 20-01 de la autoridad eléctrica y toda la documentación y la certificación eléctrica. Una vez se somete a la certificación eléctrica por el perito electricista o ingeniero electricista, dice que queda automáticamente interconectado, independientemente del contador que esté ahí o no. Eso no lo dice la ley ni nada de eso, ya queda interconectado. Y a partir de ese tiempo, 30 días después, pues se supone que ya esté en medición neta, lo cual tampoco está ocurriendo en el 90% de los casos, porque el pasado trimestre de 3.000 y pico de casos, solamente el 9.6% fue que pudieron cumplir con los 30 días o menos. Hay un issue grande y esto hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo es posible que quieran cobrarle al cliente ese contador? Cuando eso no es problema de nosotros, es la autoridad de energía eléctrica. Y si se afecta o no el sistema, pues tienen que cambiar la ley, porque no puede ser así. Entendemos meritorio que se indague sobre esta situación si en efecto está ocurriendo y cuál es el daño real que pudieran estar sufriendo estos equipos. Es nuestra posición que dicho cargo no procede, dice la OIPC. Por consiguiente, muy respetuosamente, le solicitamos al negociado que le ordena a la autoridad que cese y desista de esta práctica y que le sacredite a los consumidores las cuantías cobradas indebidamente. Así que la realidad del caso es que tenemos a unos defensores con nosotros que nos están ayudando. O IPC es nuestro defensor ante el negociado, ante la autoridad de energía eléctrica. Y si usted tiene alguna querella o tiene algo que traer, el OIPC está para escucharle. Voy a estar viendo un par de preguntas ya mismito. Les informo, Lino, me tocó que la licenciada Anya Rivera está...